Tengo mucho rato que no escucho a mi hija y dicen que cuando los niños están calladitos es porque están haciendo algo. Acompáñenme a ver qué estará haciendo Montserrat. ¿Qué estás haciendo Montserrat? Levanta los carotos. ¡Ay, qué linda! Gracias por ayudarme. De nada. Para eso somos mamá y hija para compartir y para hacer todo el oficio de la casa. ¡Ay, tan linda mi niña! ¡Ya está creciendo! Ya está creciendo y está ayudando a la mamá a hacer algo. ¡Ay, Dios! Pero yo no te dije que lo hicieras, mami. Pero yo te quería ayudar porque como eres la mejor mamá del mundo y como siempre te cansa, también hay que ayudar. Todos somos equipos aquí. ¡Ay, qué lindo! ¿Esta es tu primera fregada de platos? Pues sí. ¿Cómo se siente? ¡Yay! ¡Ay!